Gracias señora Presidenta, qué gusto saludar a los colegas asambleístas, a la querida ciudadanía que nos escucha por los diferentes medios de comunicación. Lamentablemente las noticias internacionales de Ecuador no fueron precisamente este fin de semana para potenciar el turismo, hablar sobre la potencia agrícola o sobre su cultura holística, sino fue de las tasas de criminalidad, de los autobombas, de las cárceles, de los sicariatos. En los últimos dos años, más de 400 reclusos muertos en sanguinarios enfrentamientos dentro de las cárceles. En el 2020 fueron 46, en el 2021 fueron 316 y en el 2022 puede que sea una cifra similar. Y dentro de las cárceles sucede esto, escúchese bien, si dentro de las cárceles sucede esto, ¿afuera qué? Los ciudadanos reprimidos al ver tanta miseria humana y violencia y tanta maldad humana, en donde los justos pagan por pecadores, en donde las ciudades antes eran seguras, hoy se transita con miedo. Por eso es que aquí hemos mencionado cifras y situaciones alarmantes, donde hemos estado exigiendo que el gobierno central, que hoy está administrado este estado, que ese responsable por la seguridad ciudadana, pues, tenga el presupuesto, tenga la voluntad política para actuar en defensa de los ciudadanos. Porque si es que así no hay seguridad, no hay desarrollo, y si no hay seguridad, no hay libertad, y si no hay seguridad, no hay crecimiento, no hay justicia, no hay país, no hay nada. Por esa misma razón es que el gobierno es quien debe actuar, no solo con estados de excepción, sino con acciones efectivas desde la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en la Comisión de Seguridad, presidida por nuestro compañero Ramiro Narváez, ya lo mencionó que se había proporcionado al gobierno más de 100 recomendaciones para tratar el tema de seguridad en diferentes mesas temáticas. Ningúnas acogidas, y hoy nuevamente, él mencionaba que se habían planteado 28 propuestas. Desde la Asamblea se están tratando proyectos de ley como el de justicia terapéutica con un régimen más estricto y normativo, direccionado hacia un tratamiento de rehabilitación a personas que consumen estupefacientes. Además de establecer mecanismos preventivos y de reacción inmediata y que se puedan encontrar dentro de las políticas de gobierno. No obstante, el tema de inseguridad es un tema que compete a todos los niveles de gobierno y también a través de la misma Comisión de Seguridad se ha llamado a los gobernadores, a los representantes del Ejecutivo en cada provincia para que comparezca. Y, oh sorpresa, ninguno de ellos tenían permiso para tratar de solucionar estos problemas que hoy en día nos aquejan lamentables respuestas. En lo que va del 2022, la Fiscalía General del Estado ha recibido más de 1.200 casos de delitos sobre robo a comercios, equivalente a un aumento del 5.4% en relación a los últimos tres años. Cifras registradas, pero que seguramente van ascendiendo. En la provincia de Loja, a la cual represento, considerada como una de las provincias más seguras en los últimos meses, se ha registrado un aumento de crímenes que realmente han generado terror en la ciudadanía. Amonitamientos que antes no se escuchaba, ahora ya son normales, como lo que sucedió el 1 de julio de este año en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Desde la fiscalización, hemos activado un sinnúmero de solicitudes de información a la Comandancia General de Policía para conocer sobre las acciones tomadas para controlar la violencia que se generó en el Centro de Privación de Libertad, a lo que solo se recibieron respuestas de forma general, sin soluciones concretas. El 31 de mayo se le volvió a preguntar, se le insistió sobre los operativos para resguardar la seguridad que se han ejecutado en el presente año en Loja, pero ninguna respuesta hasta el momento. Por otro lado, en enero a junio del 2022, la incautación de armas ilegales, la Policía Nacional decomisó 26 armas de fuego en la provincia de Loja, la mayoría, entre ellos, revólveres y pistolas. Ante todo este contexto, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad se asionó para recibir a los distintos gobernadores del país, sin embargo, en una especie de espíritu de cuerpo, no compareció ninguna de las autoridades convocadas, constituyéndose en una verdadera irresponsabilidad en estos momentos en el que el gobierno llama a la unidad. Pero claro que estamos de acuerdo en unirnos todos, pero si no hay acciones, ¿de qué vale mencionar la palabra unidad? Ni el Secretario de Seguridad Pública y del Estado, ni el Ministro de Gobierno, ni el Comandante General de la Policía, ni la Directora General del ECU-911, y peor, de los distintos gobernadores, que han puesto excusas de toda índola para no dar respuestas a los graves problemas de seguridad que tiene el país. Y hay que recordarles algo importante, el Estatuto del Régime Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dice que regula esta función del Estado en su artículo 26 sobre las atribuciones de los gobernadores, literal B, donde se lee lo siguiente, señora Presidenta y legisladores, es cuidar la tranquilidad y el orden público, exigiendo para ello el auxilio de la fuerza pública, proteger la seguridad de las personas y de los bienes, prevenir los delitos y combatir la delincuencia vigente. Este artículo está vigente y no se ha sido reformado, en lo que acabo de leer, y que conmina a los gobernadores también a cuidar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. La no comparecencia de los señores representantes del Ejecutivo en cada provincia, y ahora qué decir de los ministros o los ministros que no quieren venir a las comisiones porque a decir el presidente son hostigados. No, señor presidente, sus representantes de las carteras de Estado, ellos tienen que estar viniendo aquí a las comisiones porque nosotros estamos cercanos a la ciudadanía, pasamos dialogando y atendiendo las demandas ciudadanas, somos la voz de ellos y ustedes tienen que darnos respuestas, no a los legisladores, a los ciudadanos, a quienes nosotros estamos representando en cada una de las provincias. Así que esto queda en evidencia que no hay planes ni estrategias para dar respuesta a la ciudadanía de lo que se está haciendo por la inseguridad. En este pleno, condenamos la inacción de las instituciones que comprenden el Ejecutivo en el tema de seguridad a nivel nacional, en la crisis carcelaria y en el enfrentamiento a las organizaciones narcodelictivas que operan en el Ecuador. Esta asamblea no puede quedar sin hacer absolutamente nada. Debemos reaccionar y exigir respuestas al presidente de la República porque una acumulación equivocada de decisiones provenientes del actual gobierno nacional está cada vez afectando a otros polos de desarrollo, incluido el turismo. Al Parlamento, señora Presidenta, no le debe temblar la mano al momento de tomar resoluciones que estén dirigidas a buscar soluciones definitivas y contundentes al problema de la inseguridad que afectan a nuestras vidas, a nuestras familias cada vez más golpeadas. Por nuestro país que espera un pronunciamiento y soluciones. Desde esta curul quiero decirles que tienen mi apoyo total para cada una de las resoluciones y las decisiones que se tomen a favor de la seguridad ciudadana de las familias ecuatorianas. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.